A ver compañeras, compañeros. El asunto que estamos discutiendo y que se plantea, se asuma como tal, yo quiero dejar bien claro ante la opinión pública cuál es la postura que mantiene el partido de la Revolución Democrática en esto. Primero, toda nuestra solidaridad, respeto y reconocimiento a los trabajadores, a sus luchas y a sus conquistas laborales. En eso, ni un paso atrás. No confundimos nosotros, no confundimos el asunto de los trabajadores con lo que es la burocracia o la cúpula sindical, con la práctica con la que no estamos de acuerdo. Segundo, no aceptamos que sin revisar el asunto se quiera hacer que esta Cámara, que esta soberanía, asuma un pasivo laboral sin ni siquiera depurarlo y sin ni siquiera saber qué contiene. ¿Qué les propongo? Ratifiquemos el acuerdo y ampliémoslo. Que una Comisión Especial de Expertos revise de fondo todo el sistema de pensiones y nos entregue un informe que le diga a esta soberanía, al Congreso en general, qué debe hacer para transparentar el asunto del pasivo pensionario que tenemos en su conjunto y qué hacer para darle viabilidad a los regímenes pensionarios que creamos y que no tienen futuro para los trabajadores, para las pensiones de los trabajadores. Sobre esa base es posible en la medida en que se transparente, en la medida en que se pueda localizar con toda claridad las prácticas de corrupción e indebidas. Porque entonces aquí yo no estoy dispuesto y mi fracción no está dispuesta a asumir las pensiones de quienes metieron como por influencias, de quienes metieron como relaciones de complicidad, de quienes metieron a sus amantes para que ahora estén pensionadas con 70, 80 mil pesos en las nóminas de las empresas de Pemex o de Comisión Federal de Electricidad. Eso no es posible, compañeras y compañeros. El pueblo de México no tiene por qué pagar eso. Y entonces, sin transparencia, sin rendición de cuentas, sin claridad en el asunto de lo que estamos asumiendo como pasivo, no aceptamos que se le lleve o se le obligue a la Nación y al pueblo de México a pagar esa cantidad y asumir ese pasivo. Diputado Miguel Alonso Raya, me permite un segundo. Diputada, Socorro Ceseñas, ¿con qué objeto? A ver si el diputado Raya me permite una pregunta. ¿Aceptaría una pregunta, diputado? Sí, presidente. Adelante, diputado. Diputado, ¿qué opinión le merece que varios legisladores de ahorita y del pasado, y de manera muy recurrente brincan del Senado a la Cámara de Diputados y curiosamente se han visto involucrados e involucradas en actos diversos de corrupción? ¿Usted pensaría que lo hacen con la finalidad de tener el fuero, como algunos de Coahuila que brincan de lo federal a lo local? ¿Qué opinión le merece y cuál sería su posición al respecto? Nuestra... es tema, compañeras y compañeros. Nuestra posición es categórica. Nosotros no podemos andar protegiendo impunidades. Nosotros no podemos andar protegiendo a personas que usan el fuero para poder proteger sus corruptelas y sus complicidades. Nosotros no podemos estar de acuerdo en eso. No lo hemos estado ahora y no lo estaremos. Investiguen todo lo que sea necesario en prácticas de corrupción en que hayan caído algunos compañeros, compañeras o gobiernos nuestros. No les sacamos al bulto a eso. Pero vayámonos a fondo a aclarar lo que ha venido pasando y las consecuencias que han originado lo que hoy nos están proponiendo. Nosotros no podemos permitir que se dé como borrón y cuenta nueva. Nada pasó y de pronto se propuso una reforma para Pemex y CFE, para el sector energético, en las condiciones en que lo hemos criticado. Y viene con todo y la torta envuelta. Y viene con el asunto de un pasivo de que equivale ni más ni menos que a un billón setecientos mil millones de pesos. Eso no puede ser, compañeras y compañeros. La nación no merece eso. El pueblo de México no merece que le recetemos eso. ¿Quién votó? ¿Quién les dio autorización a ustedes? ¿Quién les dio confianza para que vinieran aquí a votar, endeudar y embargar a la nación mexicana? Nadie, compañeras y compañeros. Es falso y por eso estamos en contra de esta propuesta. Gracias, diputado. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.